Estamos con Pedro Rivero, coach de Easy Trayers para Valencia, tercera victoria consecutiva de la temporada. ¿Cuáles han sido tus impresiones del partido de hoy en Almanza? Bueno, tenemos muy buenas sensaciones, la verdad es que tenemos muy buenas sensaciones, porque creo que quitando el primer cuarto, que no estoy contento con esa salida del primer cuarto, sobre todo más allá de los puntos que ellos han estado acertados, han jugado un muy buen primer cuarto, también hemos cometido muchos errores, muchos errores de concentración, muchos errores hablados, y eso sí que es lo que no me ha gustado, es verdad que luego hemos sido capaces de reconducirlo y el partido ha ido más o menos donde nosotros queríamos. Es verdad que hemos estado acertados y eso condiciona a veces el partido en momentos importantes, pero creo que quitando ese primer cuarto, lo demás, hemos estado muy bien. ¿No ha visto un equipo de Valencia? Parece que es claro candidato a estar, por lo menos en la pelea por la parte alta. Bueno, nosotros, yo el objetivo que nos hemos puesto es, cuando lleguen los momentos importantes de la competición, estar ahí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un equipo que necesita madurar, porque tenemos jugadores que no conocen la liga, pero que tienen mucho talento para esta liga, y otros nacionales que nos tienen que ayudar a que eso vaya en un proceso rápido. Pero bueno, contento. Pedro Rivero regresa a la moneda, esta vez con Valencia, después de varios años temporales con Valencia. Bueno, el ambiente sigue siendo el que era. Pues sí, la verdad es que aquí siempre es muy buen ambiente. Se agradece un montón que la gente esté encima, se agradece que lo vivan con esa intensidad, y yo lo deseo, igual que se lo he dicho a Rubén, que tengan un buen año y que disfruten del baloncesto, que aquí gusta mucho. ¿De algún momento que te ha parecido el final? Bueno, pues creo que tienen una buena plantilla, pero que tienen que conjuntarse todavía. Yo creo que es un poco el camino que irán haciendo. Supongo que Rubén estará en ello, pero no es fácil fichar gente y que se acoplen rápido. Bueno, creo que forma parte del trayecto. ¿La verdad es que la primera teníamos el partido medianamente controlado en el Prat y se nos complica el final, y la segunda nos pasa lo mismo. En tres faltas en los últimos tres minutos nos cuestan 12 puntos y se nos complica igual. Creo que hemos llevado los partidos donde nosotros hemos querido por ahora. Es verdad que en ese momento malo nosotros hemos estado acertados y Almanza no ha podido acercarse. Pero bueno, yo creo que pasa casi todos los días. Una buena suerte para toda la temporada. Muy bien, muchas gracias.